Creo que las cosas han cambiado, pero quizás lo veo así por mi edad, porque estoy en esa etapa de la vida en la que a uno le empiezan a molestar los cambios. Me parece que la gente evita pensar, pensar mucho, pensar en silencio, leer algo de principio a fin. Huyendo del mundo real. Creo que sí, creo que... no lo sé, quizás a la gente le da miedo pensar, le da miedo reflexionar sobre los grandes misterios de la vida. Espero que no.